Bueno, estamos cuidando a los migrantes para que no se sufran estos lamentables accidentes. Se están deteniendo camiones, trailers. Aquí ya se dio a conocer de cómo en los últimos tres meses se han rescatado, porque esa es la palabra, a migrantes que se trasladaban en trailers, así como el trailer que se volcó, donde perdieron la vida lamentablemente estos migrantes. En manos centroamericanos, estamos constantemente. Todo esto lo hemos hecho y hay otro, donde son dos cajas, antes. Desgraciadamente este trailer que se volcó no pasó por un retén y tenemos retenes en distintas partes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!